En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, yo soy un hombre del campo, pero en mi campo tenía solamente árboles. Tenía un vivero de árboles. Mis vecinos también eran campesinos, pero tenían su cosecha de maíz. Y no sé cuántos de ustedes, quizás, campesinos, tenían su campo ovejas. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Tom? ¿Ni en El Salvador? ¿Nada? ¿Los abuelos, quizás? Pero a pesar que nadie de nosotros tenemos experiencia directa con las ovejas, entendemos bien las palabras que hemos escuchado hoy en las lecturas, especialmente en el Salmo 23. Somos ovejas y Jesús es nuestro buen pastor. Esto sí entendemos en un nivel muy profundo en nuestros corazones, en nuestras almas. Muchas veces sentimos como ovejas perdidas. Y buscamos a alguien que tiene poder y cariño para cuidarse de nosotros. Entonces, es buena noticia para nosotros saber que Jesús es nuestro buen pastor. Y en muchas iglesias, muchas iglesias, siempre se describe esta verdad por medio de una de las ventanas. Y desafortunadamente, aquí en la catedral, ninguna ventana tiene esta depicción tan esencial de Jesús. Pero entonces, permíteme hoy aprovechar de la verdad que hay en el campo con las ovejas para describir un misterio. Porque como dice en el Evangelio, los apóstoles no entendieron cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor y bla, 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 bla. Muchas veces, ellos no entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Y eso se puede entender bien, porque muchas veces Jesús está hablando de misterios. Muchas veces Jesús está hablando de verdades espirituales, que están muchas veces en conflicto, o no tienen nada que ver con el mundo actual en que vivimos. El mundo de viles, de las cuentas, de renta, de comida, de trabajo, de la vida en la calle, todas estas cosas. Pero Jesús nos habla de otro mundo, otra verdad. Y uno de los misterios nosotros escuchamos muchas veces. Escuchamos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y muchas veces, y cuando recibimos la comunión, recibimos la comunión cuando el Padre Itam nos ofrece el pan y dice, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pan del cielo. Entendemos, necesitamos comer, porque muchas veces nuestras almas se sienten hambre. Muchas veces sentimos secos, sentimos muertos adentro. Y cuando nos ofrece este pan, es algo para nuestras almas. Entendemos bien. Y cuando venimos a la copa, se dice, la sangre de Cristo, la copa de salvación. Y como fieles, decimos muchas gracias, recibimos este alimento espiritual, tomamos la comunión, el cuerpo de Cristo, su sangre, y volvimos a nuestras bancas, volvimos al mundo animados. Pero quizás, si se pregunta, ¿qué significa la sangre de Cristo? ¿Por qué tenía que derramar su sangre para nosotros? Es como la pregunta básica, ¿por qué murió Cristo? Porque murió en la cruz y no solamente sufrió la muerte, su derrame de sangre, sufrió muchas otras cosas. Pero entendemos bien su sacrificio con las palabras sangre. Para mí, yo capturé un poco de la verdad. No voy a decir que entiendo todo, porque es un misterio mucho más allá. Pero yo entendí un poquitito sobre la sangre de Cristo por medio de una historia que se contó un pastor de ovejas actual. No es un pastor de tiempo pasado, no es un pastor imaginario, sino un verdadero pastor trabajando con las ovejas en el estado de Montana. ¿Cuántos miles de miles? Es mucho más allá de Montana, pero tiene muchas ovejas. Y el pastor me está describiendo esta temporada de la primavera en los campos donde estaban criando las ovejas. Y por esto y por lo otro, casi todas las ovejas hembras, se producen las ovejitas al mismo tiempo. Teneros. Teneros. Ah, ok. Los teneros, las ovejitas. ¿Es verdad? Anyway, en esta temporada, las ovejas están dando luz, todos los teneros, las ovejitas. Y como se sabe, en la naturaleza, este acto de dar luz, de producir ovejitas, tiene su peligro. No es un proceso ni limpio, ni seguro. Porque a veces, en el proceso de dar luz, la oveja muera. Entonces, su cría, el tenero, la ovejita, está viva, pero su madre ya ha muerto. No tiene madre. Y como se sabe, no se puede vivir sin mamar y sin recibir alimento. Entonces, estaba el peligro que no solamente muera la mamá, sino su cría también. Al mismo tiempo, a veces, en el proceso de parto, la mamá sobrevive, pero su cría muera. El tenero, la ovejita, muera. Y la oveja, está viva, pero sin tener su cría. Entonces, aquí está la situación que una oveja, sin hijo, sin ovejita, que puede dar vida, está dispuesto a mamar, pero no está viva su ovejita. Y al otro lado, hay un tenero, una ovejita, que no tiene madre y se necesita inmediatamente comer o morir. Bueno, es fácil que se une la ovejita huérfana con la mamá y se va a mamar y se va a criar como su propia. ¿No es cierto? No, no se va a suceder. Porque por uno motivo o el otro, las ovejas son muy celosas y no va a permitir que la cría de otra oveja se mama a sí misma. Entonces, la oveja madre que no tiene cría no va a permitir que el huérfano reciba la leche de ella. ¡Ah, qué tragedia! Pero el buen pastor sabe lo que hacer. Toma la cría, la ovejita muerta, abre su cuello, toma la sangre de la ovejita muerta y pone encima de la ovejita huérfana. Entonces, la oveja que perdió su ovejita se va a oler la sangre de su propia cría y se va a adoptar entonces como su propia. Por medio de la sangre se puede identificar la ovejita huérfana como su propia. ¡Qué milagro! ¿No es cierto? Y el buen pastor sabe hacer este proceso, sabe salvar una situación de tragedia. Y entonces entendí bien el motivo de la sangre de Cristo. Porque cuando nosotros nos acerquemos al Señor, cuando estamos frente de Dios y nos miren nosotros, ¿qué nos mira? ¿Cómo aparecemos al Señor? Como pecadores, como rebeldes, quizás. Pero somos cubiertos por la sangre de Cristo. El Señor nos mira como sus propios hijos e hijas. Es por medio de la sangre de Cristo que tenemos una nueva identidad. Ya no somos huérfanos, ya no somos pecadores, ya no somos rebeldes. Somos hermanos y hermanas de Cristo. Somos familia. Y por eso somos aceptados, como dice en el Evangelio, en el redil de Dios. Somos partes del redil de los salvados. Por la sangre de Cristo. Eso no explica todo. Pero me describe a mí una verdad que me permite venir al trono de Dios con toda confianza. Porque cuando Dios me mira, no va a mirar mis errores, mis faltas, mis debilidades, sino me va a mirar como uno de sus propios, uno de sus hijos. Y así me va a aceptar en su casa con los manos abiertos. Ven aquí, dice el Señor, hijas y hijos míos, porque están familia, están en tu casa, y alegrense, porque ustedes son mis propios hermanos y hermanas. Alabemos al Señor. Amén.